Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Estás escuchando Mujeres olvidadas por la historia, un programa donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, luchadoras, esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus grandes historias. Un programa donde te acompañamos siempre para hablar de esas mujeres a las que se las conoce si acaso, por ser las mujeres de, las hijas de, las hermanas de. Siempre a la sombra de hombres a los que sí conocemos. Soy Sue Cristian. Si nos has escuchado anteriormente, te preguntarás dónde está Laura Uría y por qué presento yo hoy el programa. Es porque va a ser precisamente Laura Uría la que nos va a hablar sobre nuestra mujer olvidada de hoy. Y en la sección de Mujeres de Hoy y de Siempre, seré yo quien te cuente más en profundidad cómo un día decidí dar un giro a mi carrera y empezar a rescatar estas historias sobre mujeres que ilustro y recopilo en mis agendas, disponibles en mi blog volutasmoradas.com. Hola Laura, ¿qué tienes que contarnos? Hola Sue, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida a un programa más, a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy venimos de la mano de una mujer fuerte, decidida, que no cedió ante la presión que sobre ella se ejerció para conseguir hacer lo que más le apasionaba, la pintura. Hoy vamos a hablar de Ana Vilinska. Ana fue una artista nacida en Polonia y mejor conocida por la perfección de sus retratos hiperrealistas. Nacida bajo el nombre de Ana Vilinska, era hija de un médico polaco que ejerció mayormente en Ucrania. Fue allí donde pasó gran parte de su infancia. Al cabo del tiempo, ya en su adolescencia, se trasladaría con su padre a Rusia poco antes de empezar a estudiar música y arte en Varsovia. Ana fue una artista polifacética, pues además de estudiar dibujo y pintura, estudió música durante varios años en el Conservatorio de Varsovia. Continuando luego su aprendizaje como pintora, con grandes maestros, como Wojciech Gersson, un gran maestro del realismo en Polonia, maestro de una interesante generación de artistas. Con tan solo 25 años, realizó un largo viaje por Europa para contemplar las obras de los maestros del pasado, instalándose finalmente en París, para estudiar en la Académie Julián, donde coincidió con otras grandes pintoras de la época, como Marie Vazkirchev. Para pagar sus clases de pintura, no le quedó otra opción que buscar trabajo como profesora de música y dibujo, llevando una vida austera llena de frío y hambre. Las muertes de su padre, su prometido y la que era su mejor amiga fueron tres duros golpes que la dejaron en una situación aún peor anímica y económicamente, hasta que la contrataron como profesora en la Académie Julián. Por entonces ya había desarrollado una brillante carrera internacional, exponiendo en Londres, Berlín, Varsovia, también en Estados Unidos y habitualmente en el Salón Parisino. Ocho años después, se casaba en París con Antoni Vodanovic, un médico polaco. Juntos regresaron muy ilusionados a Varsovia con la idea de abrir una escuela de arte para mujeres escasas en aquel momento. Lamentablemente murió un año más tarde, con tan solo 36 años de una afección cardíaca repentina. Su obra permanece dispersa y en gran medida olvidada, probablemente escondida en colecciones privadas. Ana fue una mujer valiente, fuerte e independiente, de mirada intensa, que buscó los medios para viajar y aprender pintura cuando solo las más adineradas tenían acceso a las academias. Hizo su vida y luchó por hacerse hueco en un mundo mayoritariamente de hombres y por eso hoy le rendimos un especial homenaje, ya que fue ella, precisamente ella, la primera mujer olvidada que comenzó a ilustrar su e-Christian y con ella, a desgranar los acontecimientos de su vida para volverlos a traer a nuestros días como ejemplo de motivación y lucha. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Su e-Christian da forma a todas estas mujeres, como hablábamos empezando por Ana Vilinska, ilustraciones que a su vez recogen unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Y ahora es el momento de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre. Ya sabes que puedes escribirnos y hacernos saber tu historia. Estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy nos acompaña, como ya adelantábamos al inicio de nuestro programa, nuestra ilustradora y diseñadora Sue Cristian. Bienvenidas, bienvenidos a todos y todas las que nos estáis escuchando en estos momentos, estéis donde estéis. Yo soy Sue Cristian, soy una de las dos mujeres que están creando en estos momentos estos programas de radio de Mujeres Olvidadas por la Historia. Y bueno, vengo a hablaros un poco sobre mi vida. Yo desde muy pequeña me sentí fascinada por el color y por las texturas. De hecho, creo que mi primer recuerdo es estar delante del umbral de una puerta que entonces a mí me parecía gigantesca, mirando hacia arriba a una estantería que tenía una serie de cestas. Y en esas cestas había colores, ceras de colores que sobresalían por encima. Y me acuerdo de estar mirándolas e intentar llegar hasta ellas, aupándome de una balda a otra, como un pequeño monillo, para poder llegar a ellas. Es el primer recuerdo que tengo. Y creo que debía tener unos dos años aproximadamente. Pues mi andanza en la ilustración empezó desde entonces. Siempre estuve liada con las pinturas. Siempre era el regalo clave para mis cumpleaños, para las fiestas. Siempre caía alguna pintura, algún color y algún cuaderno sobre el que dibujar. Me acuerdo que especialmente me gustaba dibujar caras y rostros y miradas con las que poder transmitir un mensaje. Yo creo que las miradas son capaces de transmitir algo que jamás podrás decir con palabras. Bueno, la andanza mía a través de la ilustración tuvo un parón muy grande desde mis 15 años hasta más o menos los 30. Y en ese tiempo de parón estuve investigando fotografía, me zambullí un poco en el mundo de la fotografía, del audiovisual, del diseño gráfico, la creación de páginas web. Hice mis pinitos en agencias de publicidad, también en estudios de diseño gráfico, en imprentas. Bueno, como se suele empezar siempre desde abajo, ¿no? Desde puestos de poca responsabilidad y luego cada vez más responsabilidad, más... Pues bueno, cada vez clientes con más nivel, más requerimientos, más necesidades. Y bueno, la verdad es que la publicidad, cuando yo inicié mi mundo en ella, yo la vislumbraba de una manera y me fui dando cuenta de que no era lo que yo había imaginado. Así que poco a poco me fui desligando un poco de ella. Me sigue gustando, me llama mucho la atención. Yo creo que la publicidad es una en gran base psicología y sociología. Y bueno, me sigue gustando, me sigue llamando la atención, cómo funciona el género humano. Pero me fui desligando un poquito a poco de ese tipo de publicidad que se genera en muchas ocasiones. Y me fui enfocando un poco más al diseño gráfico como autónoma. En 2016, pues a raíz de la pérdida de una persona muy especial en mi familia, mi abuela materna, pues todo mi mundo se trastocó un poco en realidad. Porque hasta entonces no había tenido una pérdida tan, tan, tan sumamente cercana en la familia. Y bueno, cuando llegué a casa después del velatorio, recuerdo que no dejaba de pensar en la cantidad de mujeres que habrían pasado el olvido y que bueno, al final creo que todo se olvida cuando nosotros nos marchamos de este mundo. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Dejar algún tipo de legado en el cual esas mujeres pudieran volver a la vida, aunque fuera a través de una historia, de una ilustración. Y empecé a hacerme una pequeña biblioteca de mujeres que habían sido olvidadas por la historia. Empecé a indagar, empecé a investigar y un día vi con un libro de Ángeles Caso, que se llama, se titula Ellas Mismas. Y ojeándolo encontré una ilustración o un autorretrato de Ana Vilinska que me traspasó, me llegó al alma, por así decirlo. En su mirada pude ver tantas cosas. Era básicamente como si me dijese que no podía permitir que esas mujeres, incluyéndola a ella, fuesen olvidadas por la historia. Así que sin pensarlo mucho, cogí mis acuarelas, empecé a dibujarla y sin ningún pensamiento de hacer una agenda en un principio, de traspasar ese límite del papel. Pero a medida que iba pasando el tiempo, iba descubriendo otras mujeres y las iba ilustrando, iba quedándome con sus biografías, investigando sobre ellas. Era una manera de canalizar esa pena que sentía por la pérdida de mi abuela. Y llegó un momento en el que a través de la publicación de esas ilustraciones en las redes sociales, empecé a ver que la gente tenía mucha aceptación, que le creaba esa curiosidad, saber por qué estaba ilustrando a esas mujeres, quiénes eran, por qué las habíamos olvidado. Y empecé a publicar también sus biografías. De repente, unas amigas, unos familiares también, me empezaron a preguntar que si pensaba hacer un libro, porque estaba muy interesante que hiciera esa recuperación histórica. Y bueno, me parecía que para un libro era como muy pretencioso, porque no había investigado tampoco sobre tantas mujeres como para poder llenar un libro entero. Entonces, pues lo primero que pensé fue que incluir esas biografías en un soporte en el que la gente se sintiera cómoda, que fuera algo práctico, que pudieran llevar siempre consigo y consultar en cualquier momento. Y yo soy una mujer a la que me encanta llevar agenda. En realidad soy un poco caos sin mi agenda, así que siempre, si no tengo una agenda tengo un trozo de papel, tengo un cuaderno en blanco, pero siempre tengo algo en lo que apuntar, porque si no se me olvidan las cosas de una manera abrumadora. Así que fue lo primero que se me ocurrió. En realidad, así fue como empezó esta andanza y aventura de las mujeres olvidadas por la historia y la creación de la agenda. La agenda del 2018, que la empecé a crear en 2017, llevaba 12 biografías de 12 mujeres, llevaba mucha información, mucha historia. Y todo lo empecé a hacer de cero, tanto la maquetación como la ilustración, la labor de investigación. Aquella agenda, la agenda que muchas de vosotros a lo mejor ya tenéis, la del 2018, fue una agenda totalmente artesanal desde principio hasta el fin, porque como os decía, el diseño y la creación fueron totalmente artesanales en el ordenador. Y luego pues la encuadernación, el bolsillo que hice uno a uno a mano, la goma elástica que fui poniendo también una a una a mano, todo fue muy artesanal. Y la verdad es que es muy bonito hacerlo. Y no solo hacerlo, sino ver que había gente que estaba entusiasmada con la idea y que la pedía. Y que, no sé, tuvo tanto éxito que se acabó en un mes, se me habían acabado todas las ediciones que tenía y tuve que reimprimir otra vez. También me gustaría decir que todo esto es una labor de autoedición. No ha habido aquí ninguna editorial que haya intervenido, ni ninguna distribuidora que haya intervenido, con lo cual todas las fases del proyecto han estado bajo mi supervisión y yo sola me he ido cubriendo con esas responsabilidades. Así que bueno, este año, para las del 2019, he creado más agendas. Esta vez he contado con una imprenta con la que estoy contenta. Y que bueno, hemos hecho una edición con tapadura, mucho más recia que la del año pasado. Estoy muy contenta también porque, bueno, aunque toda la labor ajena a la encuadernación sigue siendo un poco toda la responsabilidad mía. Pero bueno, ya voy dejando un poco la labor a otras personas, contactando con otras personas también, para ir compartiendo un poco este proyecto. La intención es que siga creciendo y que en un futuro seamos unas cuantas las que podamos estar editando y creando estas agendas y llevarlas a librerías del mayor número de sitios posible, claro que sí. Sobre la mesa hay varios proyectos más, aparte de la agenda 2019, que ahora mismo ya está impresa. Estoy distribuyéndola a distintas librerías, contactando con ellas para crear esa sinergia. Aparte de estas agendas y ya preparándola del 2020, estoy con un proyecto muy bonito con el que vosotras y vosotros ya estáis familiarizados, que es nuestra serie de programas sobre mujeres olvidadas por la historia. Además de eso estoy creando con dos mujeres súper potentes, fuertes, valientes y creativas, muy creativas. Una cooperativa feminista en la que estoy pues muy contenta, muy a gusto y con muchas ganas de emprender esta nueva etapa que nos va a traer muchas alegrías, lo tengo muy claro. Y no solamente muchas alegrías sino también mucho conocimiento, mucho autoconocimiento, mucha energía y mucha sororidad. Eso lo he notado desde el minuto cero y es algo que me emociona enormemente porque es tan hermoso que es difícil de explicar. Bueno, la intención de estas agendas, la intención de estas agendas al crear estas agendas fue el poder conseguir un mayor empoderamiento en las mujeres que ahora mismo estamos poblando la tierra. Ya no solamente recordar a esas mujeres que habían sido olvidadas, que es una labor que me parece muy importante y muy necesaria porque hay muchas, muchísimas mujeres a las que hemos olvidado y que es muy difícil encontrar información sobre ellas. Os sorprendería y os alarmaría la cantidad de mujeres que que han sido metidas en un cajón, olvidadas del mundo. Así que bueno, la intención que yo he tenido en todo momento ha sido llevar a cada una de las personas que tengan en sus manos esa agenda, llevar esa fuerza, esa vitalidad y esas ganas de seguir avanzando paso a paso, paso a paso pero con determinación hacia un futuro más igualitario en el que podamos contar en nuestros libros de texto a mujeres y a hombres. Claro que sí, porque no podemos olvidarnos de que hoy estamos donde estamos por muchos hombres, sí, gracias a muchos hombres pero también gracias a muchas mujeres y eso a veces no se recuerda y es muy necesario que se haga. precisamente para poder sentirnos nosotras capaces en el momento en el que estamos actualmente. Me impresionó mucho un testimonio de una niña que había llegado a casa de su madre pues lanzando, poco menos que lanzando la mochila al sofá y muy exaltada diciendo que no sabía qué iba a hacer con su vida porque ninguna mujer había conseguido ningún logro especial precisamente porque aquel día habían dado una clase de historia y ella pues había estado mirando el índice y había visto que el índice no hablaba de muchas mujeres entonces ella pues muy indignada y desilusionada había llegado a su casa pues con ese estado de ánimo y el pensar que eso está ocurriendo a día de hoy que las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas en muchos casos no se sienten capaces porque no han visto referentes a nivel público de mujeres en la historia es muy alarmante. tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que de que ha habido muchas y espero que con la labor de esta agenda podamos entender todas y todos que esas mujeres han existido y han sido muy importantes para la humanidad tal y como la conocemos actualmente. Siempre os comento en los programas que indaguéis sobre aquellas mujeres que os interesan tanto las que narramos aquí como otras y que profundicéis en su vida, en su conocimiento, en su lucha, en su ser espero que podáis encontrar en ellas un referente positivo en el que sostentar vuestras bases hacia una lucha por la igualdad. Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia con Laura Uría y Sue Cristian ¡Gracias por ver el video! Llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Christian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas. Antes de despedirnos quería dedicarte unas palabras a ti que nos estás escuchando en estos momentos y animarte encarecidamente a seguir dedicándole tiempo y trabajo a esos proyectos que te apasionan, sean cuales sean, pues no hay mayor lujo emocional que trabajar en aquello que más nos gusta. Jamás trabajaremos tanto y con tanto amor en otros empleos como en estos. Así que mucho ánimo y empeño a todas y a todos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la Historia. Que nuestros nombres no se borren de la historia. Mujeres Olvidadas por la Historia. Con Laura Uría y Sue Christian.